Los relatos sobre personas supuestamente raptadas por seres extraterrestres vienen repitiéndose desde hace décadas. Uno de ellos es el de Carla Batista, una mujer portuguesa que afirma haber sido abducida desde muy pequeña. Era una chica retraída y cada vez tenía menos amigos. Con el paso de los años, esta situación comenzó a afectar seriamente a su vida social, por lo que acudió a distintas terapias en busca de ayuda. Carla fue enviada por el grupo de estudio de ufología para realizar una sesión, porque ella se quejaba de haber sido raptada por extraterrestres durante la noche. Tenía marcas en el cuerpo, había una luz azul que surgía en el cuarto, tras lo cual no recordaba nada. Tenía muchos momentos de amnesia, periodos sin recuerdo de lo que pasaba durante la noche. Ella vino, por tanto, para tratar de esclarecer esas situaciones. Yo la recibí como médico, como terapeuta, para ayudarla a integrar esos momentos. Momentos como el que ocurrió el 4 de septiembre de 1989, cuando Carla y varios amigos salen de Lisboa para pasar unos días de vacaciones. Salen de aquel lugar dos coches, ella con dos personas más dentro del coche y tres personas más en el coche de delante. Pasan el puente 25 de abril y nada más pasar, hay un reclamo luminoso, que al pasar ellos se apaga. Unos minutos más tarde, uno de los amigos dice que hay una estrella que parece seguirles. Y al mismo tiempo, parece que está perdiendo el control, perdiendo el control del vehículo. Parece que el coche no quiere andar, parece que el coche se estuviera levantando. A ella incluso le cuesta respirar, quiere que el coche que va delante se detenga, quiere salir de allí. No lo consigue y de repente ve todo nublado. Deja de ver y grita, paren, paren, paren. Cuando logran detener los vehículos, Carla se encuentra en un serio estado de shock. No recuerda nada. Una cosa curiosa. Habían hecho un viaje de unos pocos minutos y el motor aún estaba frío. Las ruedas estaban frías y el interior del coche estaría más o menos helado. Ella apunta que había unas marcas, tipo quemaduras, en la parte superior del coche. Aquel coche nunca más volvió a funcionar. A la mañana siguiente detecta unas manchas. Una mancha debajo de la barbilla y otra en la zona del ombligo. Como unas incisiones. El concepto de abducción es un término jurídico. Significa rapto, secuestro. Lo que pasa es que posiblemente la gran mayoría de las personas, del público, lo asocia directamente al fenómeno ufológico y a una de las vertientes, creo, más interesantes y a la vez más polémicas que hay. Es el secuestro de un terrestre por parte de una inteligencia extraterrestre en la que luego tenemos diferentes variantes. Porque ya no solo se quedan en secuestro, según dicen los testigos, sino que incluso en ocasiones se llegan a realizar algún tipo de pruebas dentro de esa supuesta nave extraterrestre. Incluso en ocasiones se realizan hasta implantes. Es decir, el abanico es muy amplio. Una abducción es un secuestro intencionado y no permitido. Va contra nuestros principios. Se nos hace cuando estamos inconscientes, sin nuestra autorización. Se practican técnicas invasivas. Es tremendamente traumático. Las personas luego no logran convivir con ello. A pesar de no recordar lo que ocurrió, comienzan a experimentar una traumatología traumática y necesitan ayuda para aclarar lo ocurrido. Las experiencias de abducción son traumáticas. De hecho, no hay ningún caso de abducción que voluntariamente haya dicho, me apunto a ser abducido. En 2007, Carla regresa a las sesiones de psicoterapia para tratar de aclarar qué o quién estaba provocando aquellas pérdidas de memoria. Seguimos el esquema clásico. A través de un estado de relajación, de hipnosis clínica, se le transporta hasta aquellas noches en las que ella se quejaba de algo que pasaba, pero no recordaba. Después descubrió que era transportada durante la noche, a través de la ventana, por un rayo de luz. Hasta una nave en la que era explorada desde un punto de vista médico. Le hacían exámenes y ella sentía como si aquello fuera una invasión. Y, naturalmente, que era una invasión de su cuerpo. En esa regresión, ella recuerda todos los procesos. Se ve a sí misma en un sitio muy iluminado, con seres a su alrededor, interesados en su cuello, interesados en la tripa. Se siente mal, quiere vomitar y ellos le dan un líquido muy amargo para que beba. ¿Qué es lo que quieren? Diles que no es justo lo que están haciendo sin tu autorización. Porque eres un ser sensible, un ser inteligente con derecho a usar su propia voluntad. Así que había un diálogo con esos seres a través de la paciente. Algunos de esos seres decían que esto era simplemente un plan, una investigación que tenía que realizarse. Algunos seres dijeron, sí, conocemos esa ley y lo tendremos en cuenta. Lo que ocurrió es que, a partir de entonces, disminuyeron todas estas escenas en que Carla decía ser abducida. Todo parecía ir bien, cuando Carla descubre que, de manera aparentemente inexplicable, está embarazada. Ella se asusta debido a estos síntomas. Habla con una amiga, se hace un test de embarazo en una farmacia y queda positivo. Ella está muy asustada y no quiere contárselo a nadie. Unos meses más tarde, tiene una gran hemorragia y todo pasó. Pero ella dice que, durante una de sus abducciones, habría visto una gran cámara donde estarían otros bebés probeta, metidos en tubos gigantes, y que uno de ellos sería su hijo. Admitamos que una raza o varias razas de seres alienígenas vienen hasta la Tierra y secuestran, generalmente, mujeres jóvenes. ¿Para qué? Básicamente, unos podrían pensar que vienen a ver en qué estado se encuentra su experimento. Ellos crearon la vida en la Tierra y vienen a ver cómo ha ido desarrollándose ese nuevo ser que ellos crearon. Y esos test genéticos que se hacen a las personas serían para recoger muestras de óvulos y de semen, para la creación de una raza híbrida. Del mismo modo en que el Homo sapiens sapiens consiguió superar al Neandertal, aquí tendríamos una raza híbrida, que en el futuro vendría a hacerse con el planeta y alzarse sobre el Homo sapiens sapiens. Sin lugar a dudas. El fenómeno abducción acompaña al ser humano desde que tiene conciencia de ser hombre. Y esto es sorprendente porque revela que estamos siendo tutelados por una especie de inteligencia. No sabemos si extraterrestre o extradimensional, pero en cualquier caso ajena a nuestra propia conciencia y que nos ayuda a modelar nuestras creencias desde la noche de los tiempos. De hecho eso vendría a explicar el porqué de esa pieza que falta en lo que es la evolución del hombre que es el eslabón perdido. Es decir, hay un momento en el que hay un salto cuantitativo, cualitativo tan enorme que hay quien piensa que algo tuvo que ocurrir. Y dentro de ese algo tuvo que ocurrir, caben muchas posibilidades. Una de ellas es que genéticamente fuéramos manipulados por unas inteligencias que están fuera de este planeta. La segunda hipótesis, igualmente inquietante, es la posibilidad de que necesiten de nosotros y vengan a recoger especímenes de la Tierra para crear una raza híbrida que sea necesaria en ambos planetas, en el suyo de origen y en el planeta Tierra. Muchas de las mujeres dicen que tras haberles sido retirados los óvulos meses más tarde, se les presenta a estos bebés como si fueran hijos suyos. Muchas de ellas hablan de unos compartimentos grandes donde estaban depositados estos bebés, a donde se les acompañaba y se les mostraba. Este es el tuyo. Y los extraterrestres querían que les enseñaran cómo transmitirles amor, cómo crear este enlace emocional, ya que estos nuevos seres serían... tendrían ausencia de emociones. Ya en la década de los 70, el prestigioso investigador Joseph Alan Hynek creó la terminología que hoy es utilizada por la mayoría de los investigadores del fenómeno ovni. En ella se establecen cuatro tipos de contacto. Los encuentros del primer tipo estarían aludiendo a luces lejanas en el firmamento. Los encuentros del segundo tipo es cuando ese objeto se presenta ya como algo coherente, como una nave. Los del tercer tipo son aquellos en los que el ovni ya está aterrizado, incluso muestra una cierta interacción con el terreno. Se pueden ver humanoides a su alrededor, cogiendo muestras o tomando algún tipo de medida en el entorno. Y finalmente están los encuentros del cuarto tipo, que nos entran en la dimensión más psíquica del fenómeno ovni. Es el fenómeno abducción. En 1961, Barney y Betty, un matrimonio de New Hampshire, observan una luz en mitad de la noche. Viajaban en coche, de regreso de sus vacaciones en Canadá. Barney coge unos prismáticos de la guantera, mira esa luz, comenta con Betty si se trata de un ovni, si es cualquier otra cosa, siguen la ruta, y unas curvas más adelante, ese objeto se ha vuelto una luz cegadora que está posada en medio de la carretera con un ser de piel azulada que les está invitando a pasar. Barney queda aterrorizado. De hecho, las punteras de sus pies estaban desgastados porque literalmente fue arrastrado hasta el interior de la nave. Años más tarde, en 1966, la pareja acude a terapia. Desde aquel extraño suceso, ambos sufrían pesadillas muy similares. Fueron atendidos por el doctor Benjamin Simon, quien le sometió a distintos procesos de hipnosis. Hacen sesiones de hipnosis, sesiones separadas, cada uno en su sesión y ambos relatan lo mismo. A pesar de las constantes protestas del matrimonio, dentro de la nave fueron separados. Betty relató cómo le colocaron una potente luz sobre la cara tras tumbarla sobre lo que parecía ser una camilla de operaciones. Le cortaron un mechón de pelo, examinaron sus ojos, orejas, dientes y manos. Aquellos seres usaron algo parecido a un escarpelo para raspar y hacerse con muestras de su piel. En inglés, aunque con dificultades, aquellos supuestos extraterrestres le dijeron que le estaban realizando pruebas en su sistema nervioso y con una aguja de 10 centímetros y a través de su ombligo una prueba de embarazo. Sin ningún tipo de sedación se le introduce una especie de aguja a través del conducto umbilical. Ella sigue preguntando y le dicen que es una especie de test de embarazo. Una de las cosas más llamativas del episodio de los Hill es la descripción de una técnica de prospección intrauterina denominada laparoscopia que no sería descubierta hasta 20 años más tarde. Aún aceptando que pudieran haber en la literatura médica escritos, estos no aparecerían hasta una década más tarde. Por lo tanto, es una prueba objetiva de que hay ciertos conocimientos que los abducidos describen que son ignorados. La abducción de Barney y Betty Hill tuvo un impacto importante en la ufología porque fue la primera vez que se reconoció la posibilidad de que estos seres interactuaban con nosotros, que de alguna forma íntima nos estaban vigilando, siguiendo y posiblemente nos estaban manipulando a un nivel biológico o incluso genético. Fue la primera vez que la mayoría de las personas que seguían estos temas se sentían vulnerables posiblemente porque parecía que los ovnis habían entrado en sus vidas personales. El estudio de las abducciones es tremendamente monótono. Todos los episodios tienen un modus operandi que es prácticamente idéntico. El protagonista suele estar conduciendo generalmente de noche. De repente, una luz lejana se hace presente, él la observa y a continuación esa luz ya está posada en el suelo. Unos seres le invitan en unos casos, en otros son forzados al interior de lo que ya es claramente una nave y allí son sometidos a todo tipo de experimentos, de reconocimientos médicos, de un chequeo muy general, pero con un punto común. Y es que todos ellos tienen un interés fundamental en la genética, en la reproducción. Lo que suelen decirnos los protagonistas de estos incidentes es que después de su experiencia la sensación es la de estar controlados, la de estar sirviendo información vía monitoraje de sus actividades a lo largo del tiempo. Y esto explica el porqué en muchos casos de abducción parece haber una especie de recurrencia en el individuo. Generalmente hay un primer caso que suele ocurrir en la niñez, alrededor de los 8 y 12 años, y posteriormente suelen irse produciendo otras visitas parecidas a lo largo de su vida. Esto significa que existe un estudio previo de todos los seres humanos por parte de estas entidades y que eligen a uno de ellos porque les interesa algo que tienen ellos. Es decir, con un muestre de 7.000 millones de personas, cada uno con nuestro ADN y cada uno con nuestra personalidad, les interesa algo que tienen y ese algo lo están controlando y monitorizando durante el resto de su vida. Posteriormente, hay otro elemento común en las abducciones y es que el testigo no recuerda esta hasta tiempo después. Incluso tienen que entrar en escena hipnoterapeutas que son los que le traen al presente ese recuerdo del pasado y a partir de ahí la vida del testigo cambia. El tiempo es muy importante en los casos de abducción porque parece que los seres que tripulan las naves parecen jugar con él. Se produce lo que llamamos un tiempo perdido. Es decir, el personaje después de haber experimentado todo el proceso de abducción no recuerda nada. Es a partir de entonces a veces motivados por sueños, por problemas en sus relaciones personales que acude un terapeuta y es en el transcurso del contacto con este terapeuta que se pone al descubierto lo que ocurrió en ese tiempo perdido. ¿Y realmente nos encontramos ante un plan genético ideado por seres provenientes de otro planeta? Casi un 2% de la población de algunas ciudades afirma tener síntomas de haber sido abducido al menos una vez a lo largo de su vida. Entre esos cientos de miles de personas solo unos pocos afirman poseer algún tipo de prueba física tras la manipulación a la que fueron sometidos. El tema de los implantes quizás sea el más interesante a nivel de abducciones por la prueba física que eso conlleva. Durante muchos años se ha expuesto que algunos abducidos dicen que han tenido diferentes marcas tras esas abducciones. Esas marcas que en algunos casos puede quedarse toda la vida o en algunos otros casos dicen que desaparecen. En la primavera de 2011 sale a la luz el caso de Ron Noel. Un hombre que afirma haber sido abducido en repetidas ocasiones desde que tenía nueve años. Con una vida llena de lagunas y de momentos en blanco acude a distintos especialistas pero es en una sencilla revisión médica donde una radiografía hace saltar la sorpresa. Dentro del interior de su hueso del hueso del cúbito tenía una serie de una pieza metálica. Él no recordaba haber tenido ningún tipo de accidente él no recordaba haber tenido ningún tipo de operación anterior y bueno pues el hecho es que estaba ahí. Ron ante la falta de respuesta se pone en contacto con Roger Lair un excéntrico especialista en extracción de implantes. Ya en las primeras pruebas realizadas descubrirían que se encontraban ante algo distinto a todo lo estudiado hasta la fecha. Un detalle muy interesante es que se emitían ondas de radio. Pudieron comprobar cómo a través de un medidor de radio pues aquel aparato estaba emitiendo una onda de radio. Quizá otra de las cosas más interesantes era que existe una capa de protección proteica alrededor de ese implante. En 2012 el mismo Roger Lair realiza la extracción del implante y su posterior examen. Lo que se veía en ese microscopio electrónico es posiblemente el aparato más sofisticado que ha visto el hombre en toda su historia. Estamos hablando de un mecanismo prácticamente biológico. Tiene carácter metálico pero cuando lo empiezas a ver tiene características prácticamente de células. También muy interesante el hecho de la composición química que tenía metales que están relacionados con la composición química de diferentes meteoritos encontrados en diferentes partes del mundo. Ese tipo de implantes llegan a disolverse como si al contacto con el aire sufriesen un proceso de oxidación que fuese absolutamente colosal y esos implantes pues prácticamente desaparecen a los pocos minutos. Cuando estamos hablando del fenómeno de las abducciones estamos hablando prácticamente del fenómeno de la monitorización. ¿Qué significa eso? Pues al igual que nosotros cuando cogemos a una tortuga y le ponemos un chip de localización este tipo de abducciones es posible que estén relacionados con el control total del individuo tanto en su localización como en sus funciones vitales a través de estos implantes. También nosotros hacemos eso a los animales salvajes les ponemos unos chip intentamos verificar su hábitat si están bien intentamos controlar todo eso nosotros hacemos eso a los animales ¿por qué no pensar que otros estén haciendo lo mismo con nosotros? Todos ellos son fértiles todos ellos son jóvenes todos ellos tienen un coeficiente intelectual por encima de la media por lo tanto parecen estar escogiendo especímenes de la raza humana muy muy especiales y creo que el futuro para los investigadores es poder trazar un perfil psicológico de todas las personas abducidas en el mundo y que se demuestre que hayan sido abducidas y quizá también un perfil genético de salud para ver si existe algún tipo de conexión entre ellos que sea la clave para saber qué es lo que están buscando estas entidades un aspecto bastante negativo dentro de las abducciones las mutilaciones comenzaron a aparecer casos en los años 70 y 80 de mutilaciones mutilaciones concretamente de ganado las vacas aparecían con cortes quirúrgicos ausencia de sangre en el cuerpo y ausencia de sangre en el terreno alrededor del animal cortes quirúrgicos extracción de órganos órganos concretos eran retirados unos y dejado otros se les sacaba a los ojos partes del maxilar orejas todo de forma quirúrgica los cortes que aparecían en la piel de estos animales daban la impresión de haber sido hechos con un material abrasivo tipo láser no identificado y que todo el proceso habría sido realizado en un breve espacio de tiempo pero además de los animales y esto es un fenómeno que ocurre también hay casos de mutilación en humanos y ese es un aspecto que los investigadores cuando comenzaron a prestar oído a estos relatos creyeron que era tan brutal que ellos mismos no quisieron mostrar al público podría crear pánico incluso algunas autoridades con las que hablaron los investigadores no quisieron mover mucho el tema no podían explicarlo pero tampoco podían alertar a la población por tanto esto nos da la idea de que podría haber por ahí alguna especie con no tan buenas intenciones digámoslo así tenemos muchos casos españoles interesantes recuerdo por ejemplo el caso de Miguel Herrero Sierra que en 1978 se dirigía hacia Guadalajara por la nacional 320 su vehículo comienza a comportarse de forma extraña fallan los sistemas electrónicos y la radio se detiene y decide salir en busca de ayuda a medio camino se encuentra un individuo que podría pasar por un ser humano normal y corriente porque el único rasgo distintivo que le hacía especial es que iba con un mono ajustado con un círculo arrojó él pensó que era un mecánico el caso es que este hombre le convence para que le siga le lleva un claro en el bosque en donde encuentra una nave posada dice que tiene forma de sombrero que está a unos 10 metros por encima del terreno y que deja caer un rayo de luz hacia la superficie del terreno Miguel se ve inmerso en una de luz que lo transporta hasta el interior de lo que parece ser una nave espacial dice que la estancia es extraordinariamente grande que las paredes parecen como como desdibujarse como si se desmaterializaran en un momento determinado pero en otras vuelven a materializarse que hay como paneles con datos el relato vuelve a coincidir con casi todos los casos de abducción cuando Miguel es sometido a varios ensayos clínicos pero al incorporarse se encuentra algo difícilmente explicable le colocan en la camilla y después de experimentar con él y de reconocerlo se reincorpora y hay algo que le perturba de una forma extraordinaria es que un ser que estaba de espaldas a él se da la vuelta y se encuentra a sí mismo como si fuera un doble especular la única característica que le distinguía es que una cicatriz que tiene en la cara estaba justamente al otro lado como si fuera una imagen reflejada en un espejo y cuando intenta tocarle el ser le dice no, no lo hagas porque si le tocas podrías destruirte y destruirle a él le cuentan la teoría de la antimateria es decir la carga eléctrica era inversa a la suya de modo que nos encontramos frente a un concepto que no sería teorizado hasta muchos años más tarde para tratar de verificar lo que ha sucedido en el tiempo perdido los investigadores acuden fundamentalmente a tres procedimientos uno es el polígrafo o la máquina de la verdad que solamente se puede emplear en aquellos casos en los que el testigo recuerda previamente su experiencia para tratar de verificar si lo que ha dicho es verdad o no muchos de los abducidos que han sido interrogados por este método pues no se ha encontrado que estén mintiendo el segundo método es el llamado pentotalsódico o suero de la verdad lo que trata es de inducir a través de una droga de una sustancia psicotrópica un estado de relajación en el que parece imposible mentir es un método muy cuestionado por lo que el método más popular y utilizado para rescatar los recuerdos de los abducidos es el de la regresión hipnótica nos encontramos ante miles de casos reales o se trata de algún tipo de alucinación colectiva como podemos saber si un testigo ha sido realmente raptado por series de otros mundos o sencillamente está mintiendo es muy difícil porque para empezar él tiene miedo a ser considerado loco debe tener la certeza de que esa persona que le va a recibir no va a reírse no va a burlarse de él ha de tener la certeza de que recibirá eso que él cuenta sin hacer comentarios es entonces cuando se entrega al proceso sobre todo porque viene con momentos que no recuerda aparece con marcas en el cuerpo siente que pasó algo tiene flashes que no logra integrar en su vida viene muy confuso y recela hasta de aquello que va a descubrir si han tenido un contacto con otros seres por ejemplo luego es difícil conversar al respecto con otras personas es difícil contárselo a los amigos e incluso encontrar profesionales que estén abiertos a escuchar este tipo de problemas en ocasiones la intuición es fundamental porque esa persona está buscando ese último clavo al que aferrarse va buscando una respuesta a lo que le ha ocurrido y esa respuesta la busca en ti en el investigador en el periodista en la persona que se acerca para escucharle que no se ríe de esa experiencia parte de la idea de que la intuición juega un papel fundamental no para saber evidentemente si una persona ha sido aducida o no pero sí para saber si está mintiendo o no son personas absolutamente normales y que muchas veces quedan sorprendidas no son personas que se interesen previamente por el tema que estén siempre mirando al cielo no, surge surge en el día a día en las personas más normales en las situaciones más vulgares y al hacer regresión y pedirle que vuelva a la primera vez que eso ocurrió se ve teniendo una experiencia de abducción de repente está siendo raptado y pasa por cosas que no entiende pero tiene un pequeño problema y es que en hipnosis también se puede mentir todos los interrogantes y todas las teorías que surgen del fenómeno abducción tienen un mismo punto de partida espacios de tiempo en blanco minutos días semanas meses o años que las víctimas aseguran ser incapaces de recordar nosotros tenemos estrategias para acceder a memorias profundas de nuestro inconsciente solo que intentamos no influenciar de ninguna manera en lo ocurrido decimos por ejemplo ve hasta la noche del 23 o 24 de julio intenta entender qué ocurrió describe qué es lo que ocurrió mira a tu derecha mira a tu izquierda ¿cuándo sentiste eso? fue cuando estaba en la mesa de operaciones por ejemplo sometido a una anestesia en un ambiente totalmente inhóspito muchas veces también identificamos experiencias con otros seres de contacto con otros seres que no forman parte del mundo manifiesto tal y como lo conocemos en nuestra consciencia eso sí puedo asegurar que es una experiencia de gran intensidad de catarsis de dolor cuando hay lugar para ello de alegría cuando hay casos para ello de miedo de terror todo es vivido con mucha intensidad el corazón late más deprisa las manos transpiran cuando el testigo la persona en este caso que ha sido víctima de una supuesta abducción empieza a hablar yo parto de la idea de que el primer sorprendido es precisamente el psiquiatra o el inoterapeuta que está llevando a cabo esta experiencia porque lo que le están contando aparentemente no se corresponde con una persona ni que esté loca ni que tenga algún problema mental ni que esté mintiendo ni que esté fabulando aparentemente hay algo real y esto suele salir a través de los procesos de inoterapia esto debería ser estudiado intentar percibir qué hay detrás por extraño que pueda parecer podríamos encontrarnos ante un fenómeno que ha acompañado a la raza humana desde sus inicios y no sólo ante un mero producto del siglo XX pero es especialmente en el periodo de la edad media donde vamos a encontrar una serie de relatos que parecen encajar 100% con las modernas abducciones me estoy refiriendo a los íncubos y súcubos las actas inquisitoriales están llenas de descripciones de seres que se asemejan a los modernos extraterrestres es decir la similitud es tan extraordinaria que parece que estamos ante el mismo fenómeno no dicen OVNI porque los OVNI no existían lo interesante para mí es que nunca hemos dejado de hablar de abducciones es decir que llevamos 500 años y posiblemente más tiempo miles de años quien sabe hablando del rapto de humanos por parte de seres extraños en 1486 se publicó un libro que se llamaba El Maleus Maleficarum que describe los fenómenos relacionados con la brujería y con la demonología sirvió como una especie de guía para cazar brujas y para discutir temas importantes como si los demonios nos raptan si nos utilizan para engendrar sus propios hijos cosas así que hoy en día surgen en las abducciones modernas si analizas lo que dicen acerca de los demonios ves muchas similitudes entre los extraterrestres y los demonios los cantadores de brujas decían que no solo las brujas fueron raptadas por los demonios sino cualquier persona también se especulaba si estas abducciones eran fenómenos mentales es decir si el demonio era capaz de raptar una persona mentalmente o si lo hacía físicamente llegaron a cuatro conclusiones primero que a veces las abducciones de personas en el siglo XV eran fenómenos físicos y a veces fenómenos puramente mentales también concluyeron que no había ninguna forma de predecir exactamente quién sería raptado por los demonios también que estas abducciones podían ocurrir de forma visible o invisible y también llegaron a la conclusión de que muchas personas son secuestradas contra su voluntad otras características de los demonios según apuntaron los autores del maleos malificaron eran que cuando comunicaban no se les veía mover las bocas es decir que parecían comunicar de una forma misteriosa creían que el sonido les salía desde dentro sin tener que pasar por la boca esto se puede comparar con los seres extraterrestres que se supone que comunican de forma telepática no existía la palabra telepatía en el siglo XV en las abducciones actuales se habla de cómo los extraterrestres pueden crear una especie de visión o panorama para que los testigos se confundan no saben exactamente lo que está pasando los demonios hacían exactamente lo mismo y creaban visiones en la mente de los testigos para convencerles de que realmente no estaban en una reunión de diablos sino que se encontraban en casa o en un sitio bastante idílico los seres sobrenaturales en el folclore y también en la demonología tienen cierta obsesión por las actividades sexuales de los humanos y también con la posibilidad de crear una especie de híbrido entre ellos y los humanos los diablos parecían sacar semen a los humanos y transportarlos de alguna manera y crear otros seres utilizando este producto y a veces incluso embarazos que terminaban de una forma bastante misteriosa y desaparecían de repente evidentemente con el paso de los siglos la vida es otra el entorno es otro la tecnología es otra y lo que antes identificábamos como dioses o demonios ahora identificamos con extraterrestres ante el reto que suponen los viajes interestelares algunos investigadores han sugerido si ellos esos seres que llamamos extraterrestres no estarían en realidad ya en nuestro mundo desde la más remota antigüedad que se hubieran quedado dentro de esa teoría prospera una que tiene que ver con el mundo intraterrestre en 1985 xavier claret fotógrafo profesional sube al monte sube al monte del monseño en cataluña para cubrir un reportaje sobre el dolmen de valgorguina sin saber cómo se ve rodeado por una densa niebla cuando se estaba aproximando al dolmen siente un olor fétido como a huevos podridos y pierde el conocimiento según el relato de xavier parece como si fuese arrastrado por algo o por un grupo de personas hasta el interior de una cueva y es curioso porque cuando lo recobra a su alrededor hay unos seres de aspecto monstruoso con la piel viscosa que están colocando un líquido ámbar en su piel y uno de ellos parece estar manipulando el dispositivo de cámara de modo que lo que nos lega son dos polémicas fotografías que muestran planos muy desenfocados de lo que en apariencia son las manos de estos seres intraterrestres y una cabeza distorsionada el relato es 100% real xavier fue sometido a regresión hipnótica fue sometido al polígrafo y a la prueba del pentotal él describe a los seres de un metro veinte aproximadamente como con carnes muy flacidas muy viscosos y de aspecto monstruoso y además con un olor verdaderamente fétido el rostro parece tener como una especie como de antenas o algo parecido con unas orejas como muy caídas muy viscosas y lo que son los ojos son prácticamente como dos botones estirados en el rostro seres verdaderamente monstruosos la mente humana no es una cinta de vídeo que podamos rebobinar para ver qué sucedió exactamente en cada momento de nuestra vida si lo hiciéramos nos encontraríamos con demasiados fragmentos distorsionados alterados o simplemente borrados las secuencias más dañadas de la cinta corresponderían con los episodios más traumáticos miedo dolor angustia soledad falsos recuerdos o algo que no queremos recordar qué ganan los abducidos contándonos esas experiencias que a menudo despiertan la sonrisa de sus vecinos y semejantes no ganan nada tienen mucho más que perder yo siempre les he definido como una suerte de infiltrados como una quinta columna como seres que siendo escogidos por esa eventual raza de extraterrestres tienen una misión a cumplir el qué y el cuándo lo ignoramos lo hemos llamado posesión demoníaca enfermedad rapto pero el fenómeno abducción podría habernos acompañado desde hace siglos para algunos nos encontramos ante un plan genético trazado por una inteligencia extraterrestre en el que la raza humana seríamos simples cobayas para otros esas mismas entidades habían sido nuestros creadores pero para las víctimas de los miles de casos recogidos en todo el planeta todo esto es una pesadilla de la que no siempre consiguen despertar algo muy difícil de explicar gracias m Gracias.